Vamos a verle Y bueno lo que había hecho Pemberton Que había recortado, había salido Y Guzmán dejándole en el corto para Diego Calvo Calvo que arregla, Diego Al frente Calvo, tiene la pelota En frente a la marcación del Manudo Entregó atrás ahora con Marvin Angulo Angulo para el centro con David Guzmán Guzmán enfrenta Guevara Se viene el árbitro del obvio Y por eso no le va a mostrar tarjeta amarilla Marvin Agulo, revienta la pelota Y únicamente el árbitro marca Tino Libre A favor de la Liga Deportiva Ahora para eso están los asistentes En este caso Está la falta por detrás Y después Marvin se va sobre la pelota Y la termina reventando Particular el cómodo para la Liga Deportiva Con Harold Cummings Y O Carlos Watson A Douglas Ekei Solo él Tiene más goles fuera del área Que cualquier equipo De la Primera División hasta el momento Van a quitar recuperando el balón ahora José Guillermo Ortiz arriba Pero McDonnell McDonnell arranca Recibe de espalda al área Toca para la Guevara Guevara la tiene Guevara Tira fuera El remate Que se va por afuera Y un desvío Y estira la esquina Para la Liga Hablando de repercusión Yo creo que McDonnell Hoy se dedica a jugar En Liga Deportiva La Juelense Sostiene mucho balón Trata de alimentar Al marco De Patrick Pemberton Pisto el árbitro Porque el viento Se llevó aquí la pelota Porque el viento se llevó Sí, lo que el viento Se llevó En el cobro este Y Libre para Marvin Agulo Los hombres En la barrera de la Liga Marvin le pegó Directo a Mar El balón arriba El balón Se va por encima De la visita 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 Y la liguista Y me parece Que repercute En el juego De Ramírez También Porque Angulo Recuerde que Es un lanzador Por naturaleza Que le gusta Tirarle valoranzos A la espalda De la saga De la liga Tratando de buscar La famosa diagonal De David Ramírez Y Ramírez Tampoco repercute De forma posible Le va a quedar A José Guillermo Ortiz Ahora para Diego Madrigal Madrigal Toca arriba Con John McDonnell McDonnell Va a sacar a la barca Y falta Hay falta Y tarjeta amarilla Para Miller Giro libre Peligroso Para el Zapriza En defensa Y bueno Para el ataque Rojinegro Ya cuando lo había Dejado Voltearse Ya no le quedó De otra que cometer La falta Larga La pantaloneta Y al atacante De la Liga Deportiva La Jolencia Y jugará limitado A partir de este momento Ruy Miller Enza Y ahora aquí está Devolviendo José Presalma Tierra Para los que Las alturas El Efeinico Le va a quedar A la Liga Madrigal Se va al piso El árbitro Está indicando El final Termina El clásico El punto El costo Rizende Con la victoria De la Liga Deportiva La Jolencia De 1 por 0 Sobre El Deportivo Zapriza Desde la primera Ponte Con el gol De Pablo Daniel Antonio Gavas El jugador Que marca la diferencia Y él es Zapriza Se va con derrota Victoria La Jolencia De la Liga Deportiva La Jolencia Será tiro de esquina Pero prácticamente Irá Le dice que no va Carvajal Que me parece Que quería ir a cabecear Adelante Miller Se desgarra En su pierna derecha Está lesionado El 31 del Brisa El cobro para Marvin Cangulo Centro al área Balón arriba Y un desvío En el segundo Párez Lo puede llegar Ramírez Y será entonces Saque de puerta Que favorece la Liga Prácticamente fue La última del partido Sí, sí, sí Con esa presa Que ha sido Un gran esfuerzo En esta parte Inclusive Hasta más dominador De las acciones De pegas Como con la cordilla Y no de frente Ya era más difícil Para David Ramírez La apertura Del terreno de juego Para Marvin Cangulo Que recibe Baja el eférico Angulo No encuentra Por donde Pero solito Pero vuelve a tener La feronda Aquí Marvin Cambiándole Cueco Parece Para el desvío David Guzmán Envía por fuera Y la Llega para la Liga Deportiva La Juega Al ataque Juega Para Diego Calvo Recibe Diego Meteles Totalmente Desviado El saque de Porta Liga Que tiene La Liga Deportiva La Juega Está fino Calvo Calvo Empieza por el centro Ya decíamos Lo pasan a carril izquierdo Aquí le cuesta Porque recordemos Que juega A perfil cambiado Entonces trata De sacar el centro Con la pierna Que no es Suave Bueno hay una falta Y Roja Tarjeta Roja Para Dila Flores Muy decidido El árbitro Estaba de frente A la jugada Y le muestra La tarjeta Roja Dila Que tuvo un paso Efímero Fortunísimo Bueno Rigurosa Inmediato Muy seguro Pobea De lo que está haciendo Hay que revisar La acción El árbitro estaba cerca De la acción Y no lo piensa Dos veces Las tarjetas Que ha sacado Ha tenido una gran Determinación El señor Pobea A ver Uh Ah si Uh Si 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 Es que Nos habíamos ido Con el movimiento Arriba No Habíamos visto Lo de abajo Si Uy Carcel Me dolió Uh Si 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 No hay nada Que reclamar Aquí De vino Si No Carbaridad Que jugada Esa es la jugada Típica De fractura De tibia Y para neve Claro Si 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 Vamos a ver Uh Uh Si 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 No hay nada Que reclamar De parte de Dilan Segundo jugador Que se va de roja Directo En el deportivo Sapriza En este campeonato David Ramírez Se había ido En la jornada Número 5 Y aquí aparece Dilan Flores Que deja En el clásico Nacional Están jugando Tornillo Me parece ¿Verdad? No Conta Fonte Tornillo Bueno A ver Si puede Continuar José Guillermo Ortiz En la liga De Sporting Para las Cuál Esa es Oscar Dejado Cummins Sauri Davy Vivan Cerca del área Todavía Le quedó Diego Calvo Y lo vienes Pompertor En el fondo El guardameta Patrick Pompertor Llegó el dominio Para Marvin En uno Levanta la pelota Se viene Marley Se viene Sapriza Y Se va en quinto Del árbitro Y lo rechaza Entonces El correjunto De la liga De Sporting Para la cual Se vuelve A recuperar El sap De Martiz El movimiento En el área Cobra Para Machado Entrega Arriba Aquí llegó La pelota El guardameta Pemberton Programa Tomás Y rechaza La liga Deportiva La cual Se le intenta Marvin Agulo También Y ahora La salida Es del cuadro Rojiniegro Aguantaron Aquí a Madrigal El petazo largo El árbitro Había pintado La falta Pudo haber Dado la ley De ventaja El central Sin embargo Ahora le muestran Amarilla Marvin Agulo La tuvo Sapriza Para el empate Si la liga Se dejan Los tres puntos Al final Compromiso Me parece Que dos son De Pemberton Tapadón A quemarropa En esta última acción Del sapriza Indiscutible La liga En este segundo tiempo Hijo de la pelota Inclusive Con un hombre más No han sido certeros En los servicios Y no han aprovechado También Contragolpes Que bien Aquí Pemberton Se lo reconoce El estadio A Patrick Pemberton Esa tapada Cantándole Si Y me parece Que Ramírez Tenía que buscar El otro palo Palo cambiado Para complicárselo El guardameta Al final Es una acción Instintiva Prácticamente El arquero De la liga deportiva La Jolense En este cierre Electrizante Presionando El sapriza Y va El hermano Fabián Sumado Que tienen A los protagonistas De este partido Bueno Aquí con Javier Delgado Javier ¿Cuánto necesitaba La liga Una victoria Como esta? Es muy importante Porque De lo que se venía Anteriormente Contra este rival Un rival Difícil Complicado En la victoria Muy trabajada Muy laboriosa Tiene un valor Importante Porque no solo Se le gana esa prisa Si no se retoma El primer lugar Y eso para nosotros Hay que ser una consigna Agarrar ese primer lugar Y tratar de no soltarlo Gracias Con Javier Delgado Fue tan topado Si aquí voy a aprovechar También para tener El criterio De Patrick Pemberton Que fue fundamental En esa última Acción Del compromiso Están reunidos Los jugadores De la liga El grito de guerra Oiga Patrick Se lo reconoce Incluso David Ramírez Ahí al final Del partido Y se lo reconoció Al estadio Esa gran intervención Al cierre Este Como siempre digo La verdad Que hay que estar ahí En esos momentos Para eso Uno es portero Para darle esa confianza Y asegurar a los compañeros En la parte defensiva Que en el momento Que te requieren Tienes que responder Y bueno Gracias a ellos Que en una buena ubicación Que estaba La última jugada Pues fui a intervenir De una buena manera Y darle la tranquilidad Necesita a mis compañeros Hay jugadas Que hay que rechazar No hay que atrapar Ese es un claro ejemplo ¿Verdad? Pues esa es una jugada Que más ropa La cual hay que reaccionar Y bueno La verdad es que Pude reperer a esta pelota Y darle la tranquilidad Y darle la certeza A los compañeros De ver el camino Donde vamos Gracias a Patrick Pemberton Guardameta de la Liga Borbón